¡Suscríbete al canal! Porque bueno, como se le cambia el nombre, pues se llama PUN. Lo podéis encontrar también en Zurcalia, ¿vale? Así que os lo digo. Aquí lo encontramos porque teníamos el mapa y bueno, poco más hay que explicar, ¿no? Entonces empecemos con la guía. La primera parte va de explicar la estrategia, la segunda pues simplemente será el combate para que podáis valorar pues qué clases necesitáis, ¿no? Entre otras cosas. Por lo tanto, empecemos con el combate. Como veis tenemos a PUN o a CHAM, como queráis llamarle, con 30.000 puntos de vida, 6 puntos de movimiento y 10 PA's. Entonces lo que hacen nada más comenzar es dividirse, aparecen 3, pierde 2.000 de vida, así que tiene 28.000 en total. Y bueno, a partir de ahí empieza lo que sería el juego de estrategia, ¿no? Como veis encima de nuestras cabezas han aparecido algunos iconos. Algunos son como un stop que sería papel, otros son el puño cerrado que sería piedra y otros son tijeras, ¿no? Entonces esto es importante para entender la mecánica del combate, ¿no? ¿Por qué? Como veis ahora mismo pues tenemos el okra este que le ha tocado tijeras, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente tiene que acercarse al que le daría papel, porque bueno, tijeras gana papel, ya lo sabéis. Y entonces podría golpearle. ¿Cuándo le golpee? Pues bueno, repartirán daños y a partir de ahí pues es la misma mecánica todo el rato. ¿Cómo funciona el piedra, tijera, papel? Básicamente, piedra gana tijeras, tijeras gana papel, papel gana piedra y piedra gana tijeras y así eternamente. No tenemos ni lagarto, ni spock, ni nada de eso. O sea, suda y tres. Por lo tanto, lo que tendréis que hacer básicamente es fijaros en el icono que tenéis en la cabeza, que irá variando, creo, y atacar únicamente al champ que podáis. O sea, si es un champ de piedra, pues obviamente le tendréis que atacar con papel. Y si no podéis, pues bueno, pasar turno, yo que sé, porque tampoco le haréis mucho, ¿no? Entonces, tienen división de daños o intercepción de daños. O sea, cuando golpeas a uno, los tres sufren daños y, bueno, por eso no hay que centrarse solo en uno. Aquí no se va a hacer focus, básicamente, porque hay que atacar al que te toque sí o sí. Hay que decir que golpean muy, muy fuerte aquí, ¿eh? Cuidado que por aquí vais a ver algún golpe que me meten de más de 2.000 puntos de vida, tanto a mí como a Helios, que está por ahí atrás, ¿no? El Jokuka. Y ya os digo, hay que ir con bastante vida, con bastante cura, si puede haber también, y con bastante daño, porque bueno, 30.000 de vida, tardamos un poquito en quitárselo, ¿eh? Que son 10 giras de Jokuka. Así que, bueno, esta es toda la guía, o sea, no creo que necesitéis saber nada más. Simplemente sabiendo la mecánica de piedra, tijera, papel, ya está, ya sabéis cómo derrotarlo y simplemente os hará falta, pues eso, un buen equipo que da daño, alguno que os cure y tener, pues eso, la cabeza un poquito centrada para no atacar al que no toca. Así que con esto me despido, os dejo con el resto del combate y espero que, bueno, a alguien le sirva, ¿vale? Así que me despido y hasta la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!